El cantante puertorriqueño Víctor Manuel acaba de publicar Memorias de Navidad, un álbum con 12 villancicos con el que pretende dejar un legado, transmitir a las próximas generaciones las viejas tradiciones con nuevas canciones que marquen a toda la familia a lo largo de su vida. Y en la parte del ser humano, la responsabilidad, eso de tratar de llevar esas tradiciones de una generación a otra, yo creo que demostraba lo que él era como ser humano, lo que quería, cuánto quería a su isla del encanto y en mi caso a mi pueblo por Isabela. En este trabajo también ha querido dedicar una atención especial a aquellos que tuvieron que abandonar Puerto Rico en los últimos años, especialmente los afectados por el huracán María que asoló a la isla en 2017. La intención que tengo con esta producción discográfica también es seguir creando nueva música navideña, se acostumbra mucho a hacer estos villancicos que ya están hechos y estas son canciones inéditas que no las he escuchado en ningún sitio, donde apelan mucho a nuestro sentimiento patrio, a lo que es nuestra esencia, nuestra comida. Para él esta Navidad será la más nostálgica que recuerda, pues a la pérdida de su padre se le suma la reciente muerte de su hermano a consecuencia de un cáncer. Súper duras para la familia y hemos tenido que aprender a manejar eso, eso no se enseña, no hay un manual para eso, simplemente el amor que nos tenemos como familia es lo único que te ayuda a tratar de superar todos esos golpes que son durísimos, pero la vida continúa. Memorias de Navidad es el segundo álbum de villancicos del salsero, después de que hace 12 años publicase una Navidad a mi estilo. Gracias. 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 Gracias.